A primera hora de la mañana llegaron los profesores de Puerto Natales a sus establecimientos, pero no con el objetivo de hacer clases, no, sino para iniciar un paro de brazos caídos a causa de los múltiples problemas que aseguran ha tenido el Servicio Local de Educación Pública desde que se convirtieron en los garantes de la educación en enero de este año. Si bien durante el domingo hubo reuniones, el paro de igual forma se efectuó. Como directorio regional Magallanes estamos totalmente de acuerdo con el malestar frente a diferentes situaciones que afectan a nuestros colegas de la comuna de Puerto Natales. La acción que se realizará hoy, lunes 8 de abril del año 2024, Brazos Caídos, debido a todas las problemáticas que se han ido arrastrando a lo largo de estos tres meses. El sindicato número 2 fue como cada una reunión el día de ayer domingo, una mesa de trabajo con los servicios locales, donde vimos caso a caso cada una de las problemáticas que tenían que ver con los sueldos de los profesores que no fueron pagados su sueldo finalmente. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las faltas en las que habría incurrido el SLEP? Una es el sueldo de remuneraciones, como bien dije en el comunicado, mal pagadas, bienios que no se han reconocido, cargas familiares que todavía no están, digamos, bien generadas para que pueda hacer su pago. Igual en la parte pedagógica no están los instrumentos pedagógicos que se necesitan, como se dijo que se iban a estar, hay insumos que faltan dentro de los establecimientos. Todas las comunas están viviendo la misma situación, lo que pasa es que acá, obviamente, Natales tomó, digamos, como primera instancia esta medida. El domingo hubo una reunión entre profesores de Natales y el SLEP para aclarar los temas. Aún así, se harán próximas reuniones para continuar aclarando parte de los temas pendientes. Quiero contarles que nosotros hemos estado en conversaciones permanentes con el Colegio de Profesores, con el Sindicato Nº1 y Nº2 de Natales, y de hecho, en virtud de esta decisión que ellos toman la semana pasada, es que también les propusimos una mesa de diálogo, que la desarrollamos ayer domingo, estuvimos cerca de cuatro horas explicando algunos temas que, de alguna forma, nos llevaron a algunas conclusiones, que, en gran medida, aunque no es excluyente de otro tipo de temas, en gran medida se trata de percepciones y de datos incompletos que ellos tenían al momento de tomar algunas decisiones. Hace poquito que conversamos con la abogada, doña María José Arregada, con ella el Sindicato Nº2 sugirió hacer una mesa de trabajo presencial acá en la comuna, y el día viernes se van a trasladar desde Punta Arenas personal de recursos humanos, de finanzas, para que cada docente de acá de Natales pueda ir presencialmente con su documentación y poder defender sus bonos, sus bonificaciones, sus beneficios, y que se les sean otorgados como corresponde. Gran parte del tema de los sueldos pendientes ya fue resuelto, y al cierre de esta nota se está esperando ver si continúa o no el paro.